Durante el pasado martes fue condenado un hombre de la ciudad de Firmat por cometer un robo por escalamiento a una conocida binoteca del centro. El hecho en cuestión ocurrió en febrero de este año. El fallo lo determinó la jueza doctora Marinuzzi y el masculino con iniciales M.E.B. Corta de 28 años deberá cumplir la pena de tres años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.